Pero en este punto en particular, que es tu culpa, a mí me parece bien interesante porque yo creo que es uno de los componentes más importantes a nivel de desarrollo personal, y tú lo mencionas, que es que es muchísimo más fácil, yo siempre le he dicho a la persona, es muchísimo más fácil echarle la culpa de todo a los demás, porque en ese momento nosotros pensamos que no tenemos ningún control y ninguna responsabilidad de los eventos que están a nuestro alrededor. Y por eso es que el desarrollo personal, y yo lo conversaba con otra coach, es tan duro para las personas porque es el momento que tú te das cuenta que tú tienes la responsabilidad de cambiar tu vida, de que tú tienes la responsabilidad de cambiar tu mundo, de que tú tienes, que también la buena noticia de esto es que si tú tienes la responsabilidad, entonces tienes el poder, y que definitivamente en el momento en que tú decidas cambiar tu mundo, en ese momento lo vas a empezar a hacer, justamente tomando responsabilidad de esas cosas que te rodean, que esa es la parte que es interesante con respecto a esto.